Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Pum-pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra, 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 ra Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Pum, 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 pum Y la cosa suena ra, 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 ra Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Tú quieres hookah, pásamelo a 20 Tú quieres hookah, pásamelo a 20 Tú quieres hookah, pásamelo a 20 Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hookah, pásamelo a 20 Tú quieres hookah, pásamelo a 20 Tú quieres hookah, pásamelo el mente Si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera Si no, te voy a hacer tu lío aquí mismo ¿Qué fue? Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a dar un problema Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, te voy a dar un problema En el singos En el singos Esquipitipa And the boom 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 And the boom 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 And the singos And the singos Esquipitipa And the boom 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 And the boom 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 You don't know eh The boys no hot Men's never hot Perspiration cream No hot My Problem Me Me And the Y Me Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!